Septiembre y ella no vuelve, ¿qué le pasó? Haber vivido contigo fue lo mejor No he visto mujer tan divina, tan valió Yo te amo y llenas mi vida, ven por favor Eras la esencia de cada día, me siento solo La culpa es mía, atrévete a ceder Y hablemos un poco con amor Siento que ya no resisto, Zambario Con ella realmente existo, me siento yo Dame ella tu cara, tu pelo, Zambario Te toco y nunca tu piel, me dice que no En tu vestido, hay huellas mías Y en esos labios, la boca mía 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 Y en ese labio, el labial Ma'rdimensional Día tras día, quiero que vuelvas, la culpa es mía Día tras día, quiero que vuelvas, la culpa es mía Día tras día, quiero que vuelvas, la culpa es mía